El hecho de que las personas se van de Jerez no es porque no les gusta su tierra, o que se vayan de cualquier lugar que migren. Tiene que ver esto con que hasta hay un dicho muy conocido que dicen que tu tierra no es donde naces, sino que tu tierra es donde te ha de comer. Y yo creo que Jerez ha pasado en muchas ocasiones esta situación. Hoy necesitamos realmente dedicarle a cuatro cosas fundamentales en el municipio. Hoy nosotros afortunadamente por gestiones del anterior gobierno del estado, nos llegó una empresa que está generando un poco de empleo, o un mucho de empleo y que va a generar algo que va a beneficiar a todos los jerezanos. Estamos hablando de una empresa que nos va a generar 1.200 empleos. Pero nosotros queremos pensar que la industrialización del municipio va a llegar lenta. No es tan inmediata. No podemos decir hoy que mañana ya tendremos toda la gente de Jerez trabajando en la industria. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver las otras vocaciones productivas del municipio. Hoy le estamos apostando a agricultura. Hoy en Jerez va a ser, si no el primer tianguis ganadero, uno de los cuatro tianguis ganaderos y agrícolas más importantes del estado que se llevará a cabo en la Feria de Primavera. ¿Por qué? Porque le queremos apostar a la tecnificación del campo. Pero no es de tecnificación en un costo elevado. Hoy necesitamos ver de qué manera podemos hacer accesible al campesino los apoyos para que en su momento vean un redituar sus recursos. Tristemente, en nuestras pláticas con ellos, muchas de las veces le invierten más de lo que le sacan a la cosecha. Entonces, necesitamos hoy facilitarles a ellos la posibilidad de salir adelante con su trabajo, con la cuestión de su propia tierra. Yo lo comento porque, mira, tenemos la ventaja hoy de poder tener maquinaria agrícola como son tractores, como son otro tipo de implementos que nos podrían ayudar que el campesino tuviera la posibilidad de salir adelante. Pero aparte, necesitamos acercarles cuestiones adecuadas. Voy a ponerte un ejemplo burdo que me platicaron porque es real. Hace un año hubo un reparto de semilla en el municipio, de semilla mejorada incluso, Pepe, de semilla cara, valga la expresión, porque tiene ciertas ventajas. Pero te digo algo, el 78% del territorio que se siembra en el municipio es de temporal. Y solo el 12% en promedio es de riego. La semilla que llegó era de riego. No puedes producir con esa semilla porque no tienes características específicas para la tierra de Jerez. Entonces, necesitamos realmente hacer un diagnóstico específico. Necesitamos realmente entregar lo que el municipio necesite, lo que el municipio merece. Si no sería ser unos tontos. Claro, tenemos hoy el proyecto de que nuestra zona serrana, que es donde se produce manzana, durazno, ciruela, algunas cuestiones frutícolas. Tenemos que atenderla de diferente manera. A nuestra zona sur, por ejemplo, como es Santa Fe, donde tenemos una zona forrajera, que es una zona más ganadera. Y también tendremos que atenderlo diferente a nuestra zona este, que es una zona de granos. Cada una de ellas tiene sus particularidades y en cada una tenemos que atacar de diferente manera. La cuestión agrícola tiene que entrar de porción de Jerez. Tenemos que entrar al turismo, Pepe. Para nosotros es excelente. Hoy nos está dando frutos el turismo, pero creo que nos hace falta todavía más promoción. Creo que Jerez es tan hermoso que necesitamos incluso oírlo gritar los cuatro vientos y decirle, no solo a los estatales ni a los nacionales, hasta a los internacionales que se vengan a visitar. Totalmente de acuerdo. Que vengan a comer tostadas, que se queden. Mira, tenemos hoy hoteles, Pepe, que son casas, casonas antiguas tan hermosas, que no te imaginas cómo van a disfrutar. Estamos buscando la manera que tengamos mínimamente cinco eventos de gran calidad al año, pero sin embargo cada mes debe de haber un evento que nos permita tener mínimo un fin o dos fines de semana ocupar los hoteles en Jerez. Más aparte de esto, también tenemos que estar trabajando directamente con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Turismo Estatal y con las agencias de viajes de la capital del Estado para que ellos también nos apoyen para poder llevar a la gente a Jerez. Hoy lo hemos platicado con los presidentes de estas asociaciones, lo hemos platicado con el presidente de la Concanaca Estatal y hay una gran vinculación y esperamos que próximamente cristalicemos un proyecto donde la gente que venga a Zacatecas, dentro de su itinerario, tenga la visita a Jerez obligada, pero no de un rato, sino de un día y que conozca nuestras tradiciones, que conozca nuestra gastronomía, que conozca nuestros lugares históricos, que conozca nuestras zonas recreativas.